Día 54. Fuérzalos a entrar. Leemos en Lucas 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¡Qué expresión tan conmovedora la del Señor cuando dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa! Esto nos muestra claramente el perfil del evangelismo que espera Dios de nosotros y cuál debe ser nuestra motivación al hacerlo. Él anhela que su casa sea llena, que sus hijos acudan a ella, que en ella encuentren calor, comprensión, amor y el propósito de sus vidas. En Juan 14, Jesús nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando el Señor dice, fuérzalos a entrar, no habla de practicar violencia física con las personas, sino de ejercer violencia espiritual contra los demonios, para darles libertad, seguridad y convicción de que toda su vida tiene sentido, llamado y propósito. En primer lugar, oremos y ayunemos por cada uno de ellos. En segundo lugar, forcemoslos con diligencia y eficacia, visitando, consolidando, llamándolos por teléfono, yendo a buscarlos para los cultos, mostrándoles en el testimonio diario el amor de Dios por cada uno de ellos. El próximo sábado tendremos el evento evangelístico, por lo que este será un tiempo de conquista. Te animo a que puedas pensar más en esta frase, fuérzalos a entrar. Que trabajes, que invites a muchos con pasión y esfuerzo, para que al evento asistan las miles de personas que recibirán a Dios en su corazón. Ya estás entrenado para atraer la gente a la casa de Dios. Estás revestido con unción y poder. Estás capacitado para hacer todo lo que antes no hubieras hecho, de modo que solo debes salir y predicar. Ya está todo listo para que las personas sean salvadas y restauradas. En la casa de Dios siempre hay lugar. Oramos. Señor, desato una gran convocatoria para el evento del sábado. Y por favor, dame carácter y convicción para invitar y convocar a muchos. Señor, deseo forzarlos a entrar y por eso me voy a esforzar. Amén.